Hola que tal amigos como están, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video, los saluda su amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández quien les da la más cordial bienvenida al video número 3 de esta colección de videos dentro del curso para la plataforma 3.03 de Moodle, en este video vamos a aprender a agregar una extensión de tipo template para darle otra apariencia a nuestra plataforma Moodle y posteriormente en el video siguiente vamos a personalizar completamente el nuevo template que nosotros agreguemos, vamos a empezar entrando a nuestra plataforma, esta es la plataforma que instalamos en el video anterior, es una plataforma que yo tengo cargada en un servidor remoto, no de manera local, de manera local es más sencillo de llevar a cabo, de manera remota pues bueno, ustedes ya vieron que podemos tener algunos contratiempos, bien, una vez entrando a nuestra plataforma lo que vamos a hacer es iniciar sesión, colocar nuestro nombre de usuario y colocar la contraseña de ese nombre de usuario que dimos de alta anteriormente en nuestra plataforma después de colocar nuestros datos correctos vamos a poder acceder a nuestra plataforma en la que podemos encontrarnos con la apariencia inicial donde nos interesa trabajar en estos momentos es en el bloque de administración en la sección de administración del sitio en particular con la sección de plugins que tenemos acá y con la de instalar plugins, pero antes de instalar el nuevo plugin vamos a ver en la versión de Moodle 3.03 cuáles son los temas que trae cargados de manera predeterminada vamos a apariencia, temas, selector de temas, vemos ahí que el tema que maneja de manera predeterminada para distintos tipos de dispositivos es el tema de tipo limpio o clean y es el que ahorita tenemos cargado de manera predeterminada y en caso de que queramos utilizar otro pues tenemos acá otro tema pero bueno ahorita nos interesa cargar un tema que no exista en nuestra plataforma nos vamos a administración del sitio posteriormente a plugins y después a instalar plugins vamos a instalar un plugin desde el directorio de de nuestra computadora para ello tenemos que cargar acá la carpeta que nosotros descarguemos con el plugin de la página oficial esa es una forma la otra forma es instalar plugins desde el directorio de plugins de Moodle de manera directa vamos a hacerlo primero desde un paquete que nosotros previamente descargamos ese paquete lo vamos a encontrar dentro de la página oficial de Moodle nos vamos a la pestaña de descargas y seleccionamos esta parte de acá donde dice temas la versión que vamos a utilizar es la versión 3.0 entonces es la que vamos a seleccionar acá para esta versión podemos utilizar estos temas el Essential el DSU todos los que tenemos por acá en lo particular en las versiones anteriores de Moodle he utilizado Essential he utilizado este tema de Academy he utilizado el tema de Class el tema de principalmente esos temas y la verdad es que se adaptan muy bien a nuestra plataforma nos permite personalizar casi en su totalidad la apariencia de la plataforma que nosotros estemos utilizando para este ejercicio vamos a utilizar la apariencia de ¿cuál les gusta? Essential Academy o Class vamos a utilizar el de Class seleccionamos el que ustedes el que ustedes deseen acá vemos algunas características de este tema es un tema Moodle responsivo quiere decir que se adapta a distintos dispositivos a distintos tamaños de ancho de pantallas y bueno lo que vamos a hacer es descargar este tema en nuestra computadora y vamos a probar también descargando algún otro tema que sea del agrado de ustedes este vamos a utilizar el EduBoot EduUp para ver que tal se ve yo no lo he utilizado anteriormente pero vamos a probar voy a descargar dos temas acá vemos que el proceso ya culminó son archivos pues que no son muy pesados lo siguiente es cargar esos archivos a nuestra plataforma son archivos .zip para ello voy a irme a descargas clic derecho a mostrar en Finder y acá tengo el EduUp y el Class como Safari los descomprimió automáticamente lo que voy a hacer es comprimirlos otra vez y aquí está el Class.zip y también voy a comprimir otra vez el EduUp ahí está voy a seleccionar el tema Class y lo voy a cargar acá espero a que este archivo se suba este archivo pues no pesa mucho el Class pesa ahorita ya comprimido 2.1 MB entonces la subida va a ser rápida acá podemos especificar el tipo de plugin que nosotros podemos subir en este caso lo que vamos a subir es un tema entonces buscamos por acá esa opción acá está tema es lo que estamos subiendo en estos momentos y nos indica acá un mensaje que dice la localización del tipo de plugin home nos crucito 1 public etc. etc. si es escribible vamos a a tocar ahora el botón de instalar plugin desde el archivo zip no tenemos que hacer nada más y en caso de que ese archivo no fuera compatible con la versión que estamos utilizando tendría que mandarnos un mensaje de error acá más sin embargo este tema ya vimos nosotros que es para la versión 3.0 para arriba y no tiene ningún detalle entonces la validación fue exitosa la instalación puede continuar damos clic en el botón de continuar esperamos a que nos mande la siguiente ventana el template de edubut edubub es compatible con acá nos tiene que indicar bueno este se ve que es compatible solamente con la versión de mudel 3.0 en cambio el otro template que estábamos trabajando acá que estábamos trabajando ahorita que es el de el que tenemos acá el de class es compatible con la 2.6 2.7 2.8 2.9 y con la 3.0 y la edu up solamente con la 3.0 entonces por lo que veo este tema es nuevo bien pasamos ahora a la comprobación de plugins lo que tenemos que hacer acá es darle clic a este botón actualizar base de datos model ahora para que ese tema pueda instalarse en nuestra plataforma este proceso se ha llevado a cabo con éxito continuamos y bueno aquí podemos personalizar completamente nuestra plataforma el tema más bien el tema que acabamos de cargar en nuestra plataforma tenemos acá los ajustes de encabezado donde podemos colocar un logotipo aquí si hay que tener mucho cuidado porque el tamaño que nos indica acá lo tenemos que respetar de lo contrario nuestra plataforma o el encabezado va a quedar de una manera deforme entonces acá dice que subamos un logotipo personalizado deberá tener 50 píxeles de ancho y cualquier ancho razonable mínimo 235 píxeles que le acomode acá podemos cargar un css personalizado una hoja de estilos personalizado aquí podemos ajustar la portada colocando un título colocando una descripción acá un carrusel de imágenes indicar cuántas imágenes queremos en ese carrusel por defecto son tres acá trabajamos el footer de nuestra plataforma podemos colocar acá un logotipo en el footer y también una nota en el footer colocar también algunos enlaces informativos todo esto lo vamos a ver en el siguiente video copyright y bueno toda esta información ahorita no voy a tocar nada de eso voy a darle clic en guardar cambios bien acá puedo cargar ahora mis mis imágenes para el carrusel yo indiqué en la etapa anterior que iban a ser tres entonces acá las estaría yo cargando acá las arrastro acá coloco un subtítulo o un caption para esa imagen y acá una url para esa imagen un enlace un hipervínculo ahorita no voy a cargar nada en el próximo video vamos a realizar todo eso guardo cambios bien lo que voy a hacer ahorita es darle clic a tablero para regresar me voy a administración del sitio me voy a apariencia porque si se dan cuenta ustedes cargué el nuevo plugin de tipo team pero no se ha aplicado a la apariencia de mi plataforma entonces lo que hace falta es realizar ese proceso me voy a apariencia previamente administración del sitio apariencia temas y selecciono ahora selector de temas voy a darle clic al botón que me aparece acá en tipo de dispositivo default donde dice el botón cambiar tema y ahora ya no tengo solamente dos temas como lo tenía al principio ya cargué el tema de class y es el que voy a seleccionar en estos momentos usar tema y vean ustedes que el tema se ha aplicado completamente a todo mi sitio colores acá no cargué ningún logotipo por eso es que quedó de esa manera colores apariencia estilos tipo de letra tamaño de letra todo absolutamente fue cambiado al estilo que trae ese tema voy a darle clic en continuar me regreso a mi tablero o al home y puedo observar que mi plataforma ya cambió de apariencia ahorita pues podríamos decir que pues no se ve tan también pero de hecho todo esto se puede personalizar completamente para que nosotros pues estemos a gusto con nuestra plataforma nos guste nuestra plataforma entonces voy a cerrar sesión para ver cómo vería la plataforma una persona que no ha iniciado sesión en el sitio vemos ahí esta parte del encabezado logotipo la barra de navegación acá vemos un carrusel tiene tres imágenes nada más con las imágenes que trae el tema precargado acá tenemos una especie como de section donde tenemos una información tenemos acá la sección de cursos disponibles del lado derecho nos colocó el bloque de navegación el calendario en la parte del footer tenemos aquí un logotipo del footer tenemos acá información acerca de esta de esta plataforma aquí los hipervínculos los contactos las redes sociales y hasta abajo tenemos también un pequeño un pequeño footer donde pues aparece la información de los desarrolladores de esta plataforma y bueno este este es el proceso uno les había comentado que son dos tipos de procesos para no hacer muy largo este video en el siguiente video te voy a mostrar o te voy a indicar cómo subir un template o un plugin directamente desde desde el directorio de de Moodle entonces espero que este video te haya sido de utilidad en este video solamente aprendimos a cómo agregar una extensión de tipo team de tipo template utilizando un archivo .zip que nosotros previamente habíamos descargado de la plataforma de Moodle en caso de que tengas alguna duda o comentario no dudes en escribirme a oscrucitodias arroba gmail.com o simplemente dejarme un comentario acá en la parte inferior de este video si no te has suscrito al canal el canal que tengo yo es este este es mi canal acá tengo una lista de reproducción en la que voy a ir agregando todos los videos que tienen que ver con este curso hasta el momento tengo cuatro videos cinco videos acá tengo el curso completo 3.03 video uno parte uno parte dos y tengo tres videos auxiliares este de habilitar extensión php zip con godaddy es es un video que soluciona un error que probablemente ustedes encuentren durante el proceso de instalación el video que tengo acá el de creación de una base de datos desde el cpanel de godaddy es un video que les va a servir a ustedes para crear la base de datos el usuario y poderlo y poder configurar su plataforma acá en creación de cuenta ftp y acceso mediante filezilla es un video que a ustedes les va a servir para subir información subir sus datos utilizando a su servidor utilizando un cliente llamado filezilla entonces ahí está la lista de reproducción de este curso que ahorita va creciendo poco a poco sin embargo estoy seguro que después de pues de algunas semanas podemos nos vamos a poder encontrar con mínimo unos 20 22 videos que espero que que te gusten en caso de que tengas la oportunidad de apoyar al canal en este en este canal tengo por acá un botón del lado derecho que dice apoyar este canal apoya este canal para que siga creciendo en caso de que tengas la disponibilidad me gustaría que pudieras realizar alguna aportación en la medida de tus en la medida de tu bolsillo desde 10 pesos hasta 50 pesos o la cantidad que tú quieras créeme que va a ser de mucha utilidad esa esa aportación para que este canal siga creciendo ojalá que puedas este aportar algo y si no pues no hay ningún detalle no voy a cerrar los videos no los voy a hacer privativos o privados van a seguir ahí disponible para todos ustedes hasta ahorita pues tengo 1322 suscriptores me da mucho gusto he visto que las últimas semanas están creciendo de a poco a poco comparado con las semanas o los años anteriores estoy viendo que está creciendo un poco más y eso me da mucho gusto pasen el dato este curso está la verdad muy interesante es sobre la plataforma Moodle en su versión más reciente que es la 3.03 y pues vamos a ir agregando más videos y bueno espero que te haya sido de utilidad en el siguiente video vamos a ver cómo agregar una extensión de tipo tema pero desde el directorio de plugins de Moodle nos vemos hasta la próxima entonces vamos a ver Gracias por ver el video.